Félix Ovejero Hola Es usted, buenos días Es usted doctor en ciencias En económicas, sí Y además es profesor de economía y ética Sí, bueno, eso es un rótulo que ha ido cuajando Pero que no se aleja mucho de lo que hago Es cia política Exacto, en la Universidad de Barcelona Y además, filósofo Sí, filósofo, pero bueno, filósofo de ejercicio y práctica No de formación Pero me dedico, sí, a la filosofía política La que está cayendo, vamos a hablar de actualidad Dígame, ¿qué le sugiere la figura esta del relator? Pues, bueno, me parece una inquietante extravagancia Porque parece establecer como un paisaje de fondo Según el cual el gobierno de España Sustituye los marcos naturales de diálogo Que son las instituciones democráticas Por un trato de negociación No diríamos de un territorio Sino con unos individuos que dentro de una parte de su territorio Tienen el proyecto político de romper la idea de ciudadanía De convertir en extranjeros a una parte de los españoles Eso que es obsteno por principio No puede formar parte de un proyecto de negociación Sería como negociar los derechos civiles Como si le dijeran a los negocios Bueno, aquí hay unos señores que quieren a ustedes privarlos de derechos Y hay que entenderlos y discutir con ellos Eso se combate políticamente Pero no es alguien con quien uno se siente a dialogar Se siente a cuestionar ese proyecto político Y creo que el trasfondo mental que estamos instalando Algo que hasta hace poco formaba parte Que sucedía en una sociedad un poco enferma políticamente Como es la catalana Se ha transmitido al gobierno de España Y eso es muy serio Estábamos hablando precisamente de eso fuera de cámara Porque realmente da la sensación De que en Cataluña están las cosas En estos momentos más calmadas Que hace un año Pero también más calmadas Que en el resto de España Bueno, están más calmadas Porque la ley cumplió una función pedagógica En el momento que se aplicó el 155 Esa perpetua adolescencia En la que se había nutrido la sociedad catalana En donde se podía actuar impunemente Se podía aún Podía aún saltarse las sentencias del Constitucional Y podía plantearse incluso Romper la comunidad de ciudadanos españoles Lo que decía antes Convertir en extranjeros Y plantearlo como un proyecto político No solo plantearlo Sino que ejecutarlo e invocarlo Eso se hace En aquellos días de septiembre y octubre De hace ahora ya dos años Vio que ese proyecto político muy enloquecido Y que aquí nos puso a todos en un sin vivir Pues una vez vieron que no salía gratuitamente Se retrocedió Y hoy ya nadie está replanteando eso Pues hago una retórica irrelevante Y los más que aspiran Es a virgencita virgencita Que no nos pase nada Porque la ley nos ha puesto en vereda Pero eso que supuso El principio de una posible derrota Fundamental del nacionalismo Que es un pensamiento profundamente reaccionario Que es construir la identidad Como base de la ciudadanía O sea, tú porque eres parecido a mí Mantienes una esencia cultural Eres de los míos Y si no Eres un extranjero Que ese proyecto político Tan sano Que aquí ha contaminado nuestra vida política El gobierno de España De pronto le ha dado un curso natural Y lo ha formado como algo aceptable Y eso es inquietante Porque hasta ahora enfrente Al menos teníamos Los catalanes En conjunto de los españoles La idea De que no había nadie en España Que diera Que blanqueara Para decirlo en el léxico De estos días Ese tipo de discusión Y ahora Por razones Que yo creo que están Vamos, si no es una conjetura Desatinada Vinculadas a la supervivencia política De Pedro Sánchez Se ha convertido en algo Que se acepta con naturalidad Por parte del gobierno de España Cuando usted habla De legitimación Por parte del gobierno de España Con respecto al asunto catalán ¿Está diciendo Que no deberíamos dialogar? Estoy diciendo Que no hay un escenario de diálogo Hay un perímetro de diálogo El nacionalismo No quiere dialogar El nacionalismo No me contempla Como conciudadano Es como si alguien Quisiera privar a los negros De sus derechos civiles Dice vamos a dialogar sobre esto El diálogo se establece Sobre unas condiciones En donde tú asumes Que el otro es una persona A la cual le debe razones El nacionalismo Su proyecto político Consiste en decir Que no quiere compartir contigo La comunidad de ciudadanos Quiere convertirte en extranjero En tu propio país No olvidemos que cuando yo estoy en Barcelona O cuando estoy en Málaga O estoy en Sevilla Soy tan ciudadano Como cuando estoy en Barcelona Barcelona no es mía Lo que carteriza El territorio político Es que todo es de todos Y nadie es dueño De una parte Yo soy dueño De mi casa Pero en virtud De un espacio político Compartido Que somos todos El territorio español Que en el marco De una constitución Me otorga ciertos derechos Y yo puedo hacer uso De mi coche Para ciertas cosas Porque me lo otorga Un marco jurídico Legal compartido Pero no puedo cogerlo Y atropellarte No puedo hacer lo que quiera Entonces Cataluña No es de los catalanes Porque nada es una parte Si fuera de ese territorio Perdón por esta especie De digresión Pero ese es el marco general Entonces de pronto Hay un proyecto político Que dice que a esos Que son sus conciudadanos Ni les debe razones Ni quiere distribuir Ni quiere votar con ellos Él me está negando La condición de diálogo Entonces eso no es Un espacio de diálogo Entonces claro Por supuesto el diálogo Yo vamos No hago otra cosa En los últimos años He escrito tres libros Criticando el nacionalismo Socavando esas ideas Pero es que él asume Que no me debe razones Ni quiere redistribuir conmigo Ese es el proyecto político Entonces si alguien cree que eso Es un espacio de diálogo Creo que anda muy equivocado Entonces por supuesto Que hay un debate político Pero el debate político Como puede suceder con el sexismo Con ideas profundamente reaccionarias Es para mostrar sus entretelas Obscenas y sórdidas Y que están Y que además las asumen La idea del nacionalismo Es que yo Porque participo de una esencia Que además se asentó Hace 300 siglos Tengo unos derechos Que les van a privar A los demás de compartir El espacio de ciudadanía Bueno pues eso Si eso es susceptible De ser debatido Bueno pues Que nadie se lo vea Ahora volvemos a este punto Pero antes Dígame ¿Por qué cree Que el nacionalismo Se expansionó Tanto desde Hace una década A esta parte Hay gente que habla De la crisis económica Pero también hay muchas Muchas personas Que culpan Al gobierno de Rajoy Esta especie de afloración Del nacionalismo Vamos a ver El nacionalismo Y esto es susceptible De ser documentado Es un proyecto político Que desde el principio Y esto Puyol lo tiene escrito En el año 92 Me parece Hay un documento Y dice Hay que inocular A través de la prensa A través de los medios De comunicación A través de la escuela A través de la lengua Fundamentalmente Como un vehículo Ya lo podemos argumentar En detalle La idea de un proyecto nacional La paradoja del nacionalismo Es que su proyecto Es construir una identidad nacional Por lo tanto Están asumiendo Que no hay una nación Porque si lo tienes que construir Es que no hay esa identidad nacional Y eso es verdad Porque lo que sucede Con la realidad catalana La realidad demográfica Lo que es Es que el 55% De los catalanes Tenemos como lengua materna Castellano El 33% del catalán Cerca del 70% De los catalanes Tenemos unos orígenes fuera Porque aquí se produjo El mayor movimiento demográfico Que se ha producido en Europa Después de la Segunda Guerra Mundial Al menos hasta principios Del siglo En el que andamos Eso recompuso demográficamente Los apellidos de Cataluña Son Pérez Martínez Gracias Somos mestizos Tanto aquí y allá Entonces no hay una identidad nacional Entonces la tuvieron que construir Y ese es el proyecto político Que es que Bueno Asumamos las instituciones Y no vamos a gestionar La vida social compartida De los catalanes Sino que vamos a hacer Un pequeño estado Una operación De meditada ingeniería Porque hay que construir La nación La nación Dentro de la mitología nacionalista Pasa por algo Que es la lengua Porque en el nacionalismo La idea es ¿Por qué somos diferentes? Porque tenemos una misión Del mundo diferente ¿Y por qué la tenemos? Pues porque compartimos una lengua Y esa lengua Nos da una mirada distinta Todo esto intelectualmente Es una filfa No es compatible Con lo que sabemos De lingüística Y no es compatible Con lo que conocemos empíricamente Y además es sórdido moralmente Porque es levantar La identidad La común Perdón El sentido En la comunidad política No sobre libertades y derechos Sino porque somos diferentes Y por tanto Hay ciudadanos de primera Los que más se acercan Al núcleo de identidad Y los otros Que son Pues eso Ciudadanos aguados ¿No? Tipos que Son menos de los nuestros Porque no participan De nuestra identidad Ese es el proyecto político Y es una meditada Obra de ingeniería En el cual participa La izquierda Por razones Que podemos ir desgranando En particularmente Con la izquierda catalana Que es una izquierda Muy elitista Y muy pija Para decirlo así Y muy nutrida De esas clases Políticas Catalanas Entonces ¿Qué sucede con Rajoy? Rajoy era un hombre Sin nervio político Era incapaz De dar un debate Ideológico Pero la idea De que Rajoy No quería dialogar Quedó definitivamente Refutada Una y mil veces Pero es que hay Un experimento natural Que dicen Los científicos O los filósofos De la ciencia Que es cierto día Unos tipos De una radio De tercera Regional De por aquí Llamaron a Moncloa Haciéndose pasar Por Puigdemont Y llamaron Y Rajoy Le faltó tiempo Para ponerse al teléfono Y decir Ya era hora Que hablamos ¿Tienen mayor experimento Que la mayor disposición Del presidente de gobierno? Claro que se puso Es que No que no quería dialogar Se puso y se fue Y después Soraya intentó Venir aquí y hacerlo En lugar de combatirlo En lugar de dirigirse A los catalanes Que nos sentimos Comprometidos con España Los catalanes Que estamos aquí Hemos combatido el nacionalismo De diversa forma Nos sentimos desamparados Y ahora ya En el caso de Sánchez Aún más Parece que los interlocutores Que la única Cataluña Que existe Es aquella que está Alejada Los nacionalistas Y se han aceptado En ese sentido El relato del nacionalismo Según el cual Ellos son Cataluña Y los demás Los que estamos comprometidos Tenemos que hacer la lucha O el debate O la crítica Por nuestra cuenta Y no lo digo aquí Le hablo en toda España Estoy en un foro de profesores Que en virtud De una serie de personajes Heroicos En distintas universidades Del mundo Y en algunos españoles Alfonso Varelo Y quiero recordarlo ahora Que han asumido una tarea Que le corresponde Al gobierno de España Y eso se hace La gente Peleando discretamente Y sin ningún apoyo institucional Y frente a eso Una parte del Estado español Que es la Generalitat de Cataluña Tiene una meditada ingeniería política Que se moviliza En cada una de las partes Del mundo Y también en Cataluña Con dinero público Entregada a destruir un Estado Bueno pues Eso no es que La culpa no la tiene Rajoy Seguramente usted recordará Este chiste Que dicen Si su mujer engaña Una vez Pues la culpa es suya Si engaña Tres veces La culpa es de ella O al revés Es suya Y si engaña Tres veces La culpa es de Adnar Pues pasa con esto Que la culpa al final No, no La culpa aquí es Del nacionalismo Es de quien lo ha hecho Y de quienes no le han dado Una batalla política Y discutido Y en eso la izquierda Tiene una gran responsabilidad Muy superior Hábleme de esta izquierda Catalana Tan desconocida Por una parte Porque conocemos muy bien A la derecha catalana España conoce muy bien A la derecha catalana Pero no A esa franja De izquierda Catalana Tan fija Que usted Sí, sí No, no Que usted ha dicho Y no sabemos tampoco Cómo han Influenciado En este proceso Esto requeriría Esto Vamos Esto Lo que voy a decir Es una conjetura Pero no desmentida Por el conocimiento empírico Que yo tengo Y que requeriría Un trabajo Muy concreto Pero En la transición española Se produce Hay una presencia especial De Cataluña Pues porque Por las razones Que sean Seguramente Porque Cataluña Fue bien tratada Al menos económica Y materialmente Por el franquismo Y aquí estábamos Pues esto parecía Europa Parecía París Y teníamos una suerte De puente intelectual Por lo demás Todo muy cateto Y provinciano Pero De conexión Con los circuitos Intelectuales Al menos Parísinos No sé si Para bien o para mal Que eso sería Ya otro cantar Pero eso ejercía Una enorme influencia Y un enorme prestigio Centros editoriales Revistas notables Revistas notables O por lo menos apreciables Tenían como punto De partida aquí Y en España Era un erial Comparado con Centros universitarios De aquí Bueno En ese momento El protagonismo Lo adquiere El SUC El SUC Era el Partido Comunista En Cataluña Que seguía unos modelos De una élite Que yo precisaría En torno a un grupo Que se llamaba Bandera Roja Que habría que seguir Es la pista Que se convirtió Que participaba En la doble condición Eran catalanes Con pedigrí Estadísticamente Eran menos catalanes Que un Pérez Porque el apellido Pérez Es el más genuinamente Catalán que Puyol Que hay muy poquitos Puyol Pero vamos Digámoslo así Era catalán De siete apellidos Y esa élite Compró Una especie De superposición Compró el relato Del nacionalismo El relato del nacionalismo Es que la guerra civil Se había hecho O el franquismo Se había levantado Contra Cataluña Cosa que es Completamente falsa O sea Los catalanes Ricos Vamos Quien resistió Fue Madrid No fue Cataluña Que Parcelona Recibió Con las orejas Entusiasmado Empezado Por la familia Maragall La llegada De las tropas de Franco Y entonces Bueno Esa élite catalana Permea y gestiona La vida intelectual española Y desde entonces Se asume Esa descripción Que es del origen Del nacionalismo Según la cual Los perdedores definitivos Y este fue el lugar De menos represión Con el País Vasco No fue Extremadura No fue Málaga Que fue donde hicieron El franquismo La dictadura Hizo sangre a lo bruto Aquí Las víctimas del franquismo Fueron menores Cuantitativamente Esto también es Documentable Pues vivió Una comunidad privilegiada Y esa Esa élite Y habría que perseguirlo Se puede Bueno Rastrearla Su presencia En los medios de comunicación Basta con ver Élites intelectuales En el país Periódico Con el cual yo colaboraba Hasta hace ahora Hasta no hace tanto El ayuntamiento El ayuntamiento de Barcelona Una serie de nombres Que forman parte De ese grupo De bandera roja Y eso Sanciona Y extiende En un discurso Según el cual Había un problema Nacional Que era el problema Del reconocimiento De una supuesta identidad Y eso Se extiende En el conjunto Españante Una izquierda Acomplejada Y ahora yo diría Y esto ya también Es una conjetura Pero lo que ha sucedido Con la transición Y casi con nuestra Inserción en Europa Es que de pronto Descubrimos Que hay gente muy buena En muchas universidades De España Y yo conozco Y te mueves un poco Y la gente Va de aquí para allá Y de pronto Aquí han descubierto Que prefieren ser Cabeza de rotón A tener que competir En un escenario más amplio Porque ya Pues ser catalán No es un marchamo De garantía intelectual Y entonces Pues tienen que Seguir bien En nichos Asociados a una televisión Pública En donde Mantienen O bien El sistema este Que es Absolutamente perverso Según cual Nuestras universidades Establecen un filtro lingüístico Que impide el acceso De la gente de fuera Porque si no tienes Una cierta competencia Por supuesto Esto es más tramposo Y la gente entra Sin la exigencia Pero el catalán Se convierte en un filtro Entonces nadie viene de fuera Para competir Y tú puedes competir En dos líneas Y eso genera Pues una especie De decir Mantengamos el tingladillo Yo creo que Ese hilo Hilo sociológico Bueno sociológico Ese hilo De élites sociales Explicaría Parte de cómo La izquierda Llega a comprar Algo tan profundamente Y reaccionario Como es construir No quiere redistribuir En función de la identidad Lo del País Vasco La mayor barbarie De Europa Ha sido propiciada Y entendida Por la izquierda Y eso ha sido Una tierra étnica Desde que ha expulsado A gente Refugiados políticos En la España democrática Mil, doscientos mil personas Los que se han marchado De su país Porque se han expulsado Porque no querían Formar parte Bueno Aceptar el proyecto De construcción De una comunidad Sobre una base Índico-lingüística Permítame abrir un paréntesis Porque usted lo ha nombrado Después de muchísimos años Colaborando con el país Usted cambia al mundo Creo que en agosto Pasado Sí, este verano ¿Cuál es el motivo? Si me lo puede decir Bueno Hay circunstancias Yo llevo mucho tiempo Colaborando con el país ¿Se lo digo porque coincide Con el cambio de director? Yo me siento O sea Bueno Yo creía Y creo Que Soy una persona de izquierda Que el lector Al cual me tenía que dirigir Y he criticado Porque son los míos Los que comparto Un paisaje Intelectual y moral Era el lector del país Pero Bueno No hay que ponerse nada Estupendo Aunque llevaba 30 años Y creo que solamente Una vez me invocaron Para una reunión En la anterior dirección Poco antes De que hubiera el cambio Entonces Me dejé de sentir cómoda Con la línea editorial Por una comprensión Del proyecto nacionalista Una idea de esto La retórica hueca Del diálogo Y me había dedicado A destruir A destruir A deconstruir Para decirlo en el léxico Feo de estos tiempos Buena parte De la palabra Internacionalista Y de pronto Veías que los editoriales Repetían Una filfa Que yo seguía Había hecho Y eso Y también No quiero Un giro Hacia posiciones De un feminismo De tercera generación Que me parece incompatible Con un proyecto emancipador De izquierdas Entonces Ignora la biología Ignora El principio de libertad Perdón El principio De Igualdad ante la ley O de presunción De inocencia Y además Que manejaba Con un descuido empírico Y unas afirmaciones Abulto Que me parecían insensatas Entonces En el mundo Me he sentido Muy bien acogido Y además Sin constricciones Yo notaba Que en el país Al final Estabas con el freno De la mano puesto Volvamos a Cataluña Gracias por aclararnos Esta historia Muy personal Pero bueno Muy personal Porque yo tampoco Era nadie importante En el país Ni lo soy Está dormido En estos momentos El independentismo Lo digo porque No sé cómo No sé Cómo analizar Realmente En la actualidad Lo que ha ocurrido Han desaparecido Los lazos amarillos El independentismo Está muy dividido Solamente habla Una facción Nos dedicamos Solamente a A coger un poquito Con pinzas Las exigencias Al gobierno central ¿En qué situación Se encuentra? Vamos a ver Yo por salud intelectual No me he dedicado A la taxonomía De las variantes Del independentismo Porque Ya es desgraciada La vida En el sentido De que me tiene que ocupar De un pensamiento Sin sustancia intelectual Como es el nacionalismo Como ocupar encima Estar mirando Cada una de las variantes Pero no nos engañemos Lo que le decía antes El independentismo El nacionalismo Tanto aquí Como en el País Vasco No es una mayoría Que es minoritaria Concentrada territorialmente No Eso era inevitablemente Detrás del independentismo No hay una realidad Asfixiada Ni culturalmente Al revés La realidad asfixiada Culturalmente En Cataluña Es en castellano Ni desde luego Económicamente O sea Los gobiernos El presidente Torra Y los no sé cuántos cargos Ganan más Que Pedro Sánchez Y los Mossos De Escuadra Ganan más Que la policía nacional Entonces Como si en Estados Unidos La policía local Ganara más Que el FBI No cabe en cabeza humana Esta es una historia Privilegiada Económicamente Como no es el País Vasco No hay explotación Ni hay ningún Neocultural Al revés La situación es contraria Entonces La realidad No hay una realidad Que estaba necesitando Respirar Y con el nacionalismo Fue algo Forzado Alentado Y desde las instituciones Ante la Insensibilidad moral Española Que había Que se desnortó tanto Que cosas que eran Obviamente Barbaridades Ya no hablen Incumplimiento de la ley Si una persona No puede aprender O escolarizarse en castellano O que incluso Cuando hace la solicitud En su propio pueblo Como sucedió en Valader Un pueblo de Lerida Vayan a acosarlo A la puerta de su casa Cosa que parece Películas americanas De los años 60 En Alabama Yo que en esa situación De aberración moral Eso tiene un techo Y es verdad Que a mí me ha asombrado El grado de efervescencia Durante tanto tiempo De tanta gente Pero uno no puede estar 100.000 veces O sea Cada día Tan encendido Permanentemente En un estado revolucionario Sí que ha sucedido Que como había Una sensación de impunidad Y de gratuidad Pues bueno Era una especie De juerga permanente Que podía durar mucho tiempo Pero los jubilados Si usted observa Quienes al final Estamotizados Han sido los jubilados Yo los veo aquí Al lado de mi casa Continuamente Que no han visto Que las pensiones Les hubiesen bastado Que las pensiones Dos meses Hubiesen dejado de cobrar Los jovencitos Que están en esa perpetua adolescencia Con la sensación De que nunca sucede nada Y que tus acciones No tienen consecuencias No nadie comprendió Aunque hubo un asomo De drama Porque hubo la conciencia De que todos los bancos Se fueron Aquí ya no ha quedado nadie Esto se ha convertido No un anerial Las empresas se marchaban Y entonces fue un ingreso En la madurez Relativamente repentino Eso todavía no hemos visto Las consecuencias económicas Porque esto actúa Con un cierto retardo Esto es como fumar El cáncer No se produce inmediatamente Pero eso va permeando Y luego hay una fatiga De materiales Porque desde luego Sí que es verdad Que cuando alguien Y esto se sabe Por psicología elemental Ha empecinado Se ha empecinado mucho En un proyecto insensato Si yo me creo Que van a venir los martianos Y me he entregado a eso Durante 20 años No me apeo De esa creencia En 5 minutos Sobre todo Si he puesto Mucha carga biográfica Porque da sentido A mi vida Y esa parte Va a costar mucho Pero para empezar Y para desactivar eso Hay que empezar A la gente Dile que eso está mal Nosotros Los españoles Los seres humanos Hemos cambiado El sexismo En menos de 20 años Y eso está En el cableado neuronal Y hemos cambiado Nuestras pautas De comportamiento Y eso tenía Forma parte El problema biológico Y sin embargo Hemos cambiado ¿Por qué? Porque hemos entendido Que esta alma Y la sociedad Sancionaba moralmente eso Y cambiamos Más domésticamente De pasar de fumar En un año A verlo mal En poco tiempo ¿Por qué no Podemos asumir Que algo tan irreal Tan indecente Moralmente Y tan poco Sustentado Realiz Demográfica Y socialmente No va a desaparecer De hecho El curso normal Sería eso Luego por supuesto Hay Hay componentes También muy asentados En nuestros disposiciones Biológicas más básicas A cultivar la identidad Yo sea un grupo De alumnos Le digo A ver Los que tienen Carne que termina Número 7 Que levanten la mano Si lo levantan Al rato Dicen Hostia Nos parecemos Y somos diferentes De los demás Esto es Sucede Y el nacionalismo Ha dicho Nosotros sois diferentes Sois diferentes Quiere decir Que sois mejores Y empiezas a mirar Y eso lo han cultivado Y lo cultiva día a día Hay un goteo Desde los medios De comunicación Pero claro Eso no puede durar Toda la vida Con esos cimientos Intelectuales Y demográficos Tan débiles Y si ha durado Es porque nadie Les ha dicho enfrente Pues esto que yo estoy Un poco diciendo Una barbaridad Que hay detrás Empieza ya Ya mismo Un juicio Importante Que va a afectar muchísimo Tanto al Gobierno De la autonomía Catalán Como al Gobierno Central Si atreve usted A hacer una previsión ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Porque claro Podría ser Que Sánchez No aprobara Los presupuestos Y que El independentismo Terminara Con el gobierno De Sánchez Y que subiera A la derecha Al poder Una coalición Ciudadanos Vox PP ¿Cómo cree usted Que afrontaría A la derecha Este conflicto Desde el gobierno Central? Le digo que Es un género Que no me gusta Porque Yo tengo una cierta Vamos Esta especulación No me gusta Porque intelectualmente Es gratuita Y es de poco Control empírico Pero vamos a hacerlo Vamos a ver Yo creo que Sánchez No se ha dado cuenta De que tiene una baza Que no tiene que entregarles nada Como está haciendo Empezando por Por una aceptación De su discurso Por una razón muy sencilla Y es que Ellos Que no son tontos El independentismo Sabe que su costo de oportunidad De Sánchez Es muy superior Esto es Que lo que La alternativa Para ellos Es terrible Entonces por eso Sánchez Incluso debería decir Les bastaría con decirle Oiga Que viene el lobo Para que Ni siquiera tengan que pensar Y decir Ay es que yo dependo de vosotros No, no En realidad Si tuviera una cierta Lucidez intelectual El juego Él es el ganador De este juego Tal como está En el marco de retribuciones Pero aquí hay algo Que no ha aparecido En la pregunta tuya Y es ¿Qué pasa dentro del PSOE? No porque El PSOE Tiene una trayectoria Española Reconocible Ha sido Seguramente El protagonista mayor De la vertebración Desde la transición Por lo menos Por la composición social Luego ya Sus desnortes ideológicos Son los que son Y Empiezan a darse cuenta Que A cualquier sensibilidad Política que tenga Que la gran novedad Del discurso político español Desde Lo que pasó aquí Hace un año y medio O un poco más No es otra Que España Es decir Vox No sé qué variables Han podido funcionar En Andalucía Pero no han sido los extranjeros Este es uno de los españoles De los países Con menos xenofobia Tiene Hay estadísticas sobre esto Seguramente creo El segundo o tercer país del mundo Que Que tu hijo se pareja Con un musulmán No produce Ningún Ningún problema Se comprobó Cuando hubo El atentado de Atocha No hubo ninguna reacción Que cualquiera hubo en Londres Y la había en otros sitios Con Situaciones Con menos Drama De ese orden Y en cambio Ha habido algo nuevo Que es que de pronto España Y España quiere decir Para unos Que hará esencia Pero para otros Quiere decir Un espacio de ciudadanía De un país Que está en los mejores rankings De calidad democrática De calidad judicial Y calidad de derechos Y de bienestar Y eso es algo Que uno reconoce Y esa variable Al PSOE Le puede costar Y entonces Dentro de su propio Proyecto político No el de Sánchez Y esto empieza a verse En estas horas No sé Que se tengan En los próximos días Que se empiecen A mover por dentro Yo creo Que hubo un error Político Por parte de ciudadanos A mí ese paquete Las derechas Porque si yo tuviera Que mirar a ciegas Mirar a ciegas Los programas Ignorando Las etiquetas Que hay detrás No sabría Que es más De derechas O más de izquierdas Porque alguien Que quiere romper Una comunidad de ciudadanos Que quiere por ejemplo Aumentar la competencia De las autonomías A veces se olvida Pero cuando uno Ahonda un proyecto federal Si cada comunidad autónoma Puede poner un impuesto De sucesiones Nadie puede poner Un impuesto de sucesiones Porque la gente Puede moverse De un sitio para otro Evitando los impuestos De sucesiones Si hay La tarjeta única Es un proyecto Jacobino Central y razonable Eso es lo que había sido La izquierda tradicionalmente Si cada uno Puede competir Nadie puede redistribuir Porque todos Me traigo aquí Las empresas Si hubiera un impuesto Si las Digamos Estos requisitos Ecológicos O ambientales Los pusiera Cada comunidad autónoma Esto sería un caos Porque cada uno Y diría Bueno Para que vengan empresas Que venga cualquiera Y entonces No podíamos hacerlo Entonces Quiero decir que Un proyecto político De ahondar Esta especie De lo que llaman Autogobierno Que es un mal uso De la palabra Reforzando las competencias Autonómicas Debilitar el Estado Y debilitar la redistribución Hecha esta digresión Recuperó el IRBAN Yo creo que Ciudadanos Cometió un error político Y además De principio Y a mí me parece Muy serio Cuando Se desproveyó De una carga Que estaba en su origen De socialdemocracia El espacio político Que queda por cubrir En España Es la izquierda Una izquierda Con un proyecto nacional Y porque ha cambiado Muchísimo Claro Es que eso es Bueno Ha cambiado Por lo menos A mí le ha gustado Jugar con una palabrería Y ahora Pues se tiene que estar Enfatizando Unas diferencias Que a lo mejor No acaban de insistir Con los otros Para encontrar un espacio político Cuando aquí El único hueco Que queda por cubrir Es una izquierda Con un proyecto nacional Bueno Es que hoy Tengo la igualdad Y la eficiencia Cualquier española De poder trabajar Sin ser discriminado Por la lengua En cualquiera En su país Y ha de poder Ser Pues eso Ir al hospital Y que no tengan Que estar ahí Largándole El cuento En una lengua Que no va a poder utilizar Eso Eso es la igualdad De los ciudadanos Y además Es la eficiencia Porque vendrán Los mejores Los mejores médicos Y no los únicos Dentro de los que hablen De euskera O hablen catalán Entonces Eso se podía haber defendido Y se había defendido De la izquierda Entonces Tal como está El espacio político Ahora Pudiera suceder Pudiera suceder No lo sé Pero ya digo Que esas conjeturas No me acaban de ver Pero vale A mí Los partidos políticos No me interesan Me interesan A mi comunidad De ciudadanos Que Dentro del PSOE Se produzca un proceso De desintegración Porque O el país O el PSOE ¿No? Y eso Algunos lo van a empezar A pensar ¿No? No sería nada nuevo La izquierda Tiene Tiene esa tendencia ¿No? Bueno Lo que pasa Que el poder Aglutina mucho O sea Que Sánchez Que no tiene nada Ni intelectualmente O sea No ha ido con un proyecto político Estaba diciendo exactamente Cada día está siendo desmentido Por la hemeroteca Pero no de hace 100 años Sino de hace 6 meses No tenía nada Y estaba pues De pronto Con muy pocos diputados Ha conseguido Aglutinar a alguien Porque bueno Prefieren Virgencita Virgencita Como estoy ¿No? Pero claro Si ciudadanos Bien eso Si que tienen Cierta astucia política Se plantea La posibilidad De pactar Con otro PSOE Que yo creo Que sería un buen Proyecto para España Pues entonces Habrá gente Dispuesta A defender ese proyecto Dentro del PSOE Está diciendo usted Algo muy novedoso Está pidiéndole A ciudadanos Un partido Cuyo germen Usted Ayudó A constituir Usted Es lo del grupo De intelectuales Que crearon Ciutadans Bueno nosotros Eso algún día Habrá que contar En detalle Reclamamos La aparición del partido O sea Por eso Yo no creé un partido Sino que lo crearon Gente Y sobre todo En Cataluña Que se merecen Sacar el reclinatorio Porque eran gente Que habían hecho Tareas muy fatigosas Y con mucha pelea Nosotros reclamamos eso Y participamos un poco Al principio Pero luego ya Cogeó su curso Pero sí O sea Petosmos Yo creo que esto Que estoy diciendo No es particularmente Ciudadanos está coqueteando Con la ambigüedad Si retomamos Retomamos en este punto Lo estamos diciendo Ciudadanos Que se mueva Hacia sus orígenes Socialdemócratas Y que abandone Precisamente La deriva Que está tomando Que es Acercarse demasiado A la derecha O sea Bueno Derecha extrema Todo es muy complicado Porque Si usted mira Las coordenadas ideológicas En tres o cuatro dimensiones Piense por ejemplo Ahora mismo El reconocimiento de Venezuela Una No es la misma posición La de Salvini En Italia Que la de aquí Respecto a la Unión Europea Es otra Respecto a Israel Es otra En unos casos Son más protegenistas Y otros Todo esto Son programas multidimensionales Y España Es un país Muy razonablemente De izquierdas O sea En el sentido Que prácticamente Nadie va a hacer Mucho espacio Si se volviera Una derecha Con mucha carcundia Tiene techos En cuestión de morales Y costumbres Digámoslo así Por abreviar Y decirlo a la antigua Pero bueno Lo que yo estoy diciendo Es Primero yo no estoy diciendo O sea Si vamos a ver lo que quieras Y si haya también Un desnorte ideológico Que cada mes Vaya cambiando de principio Porque no es un cambiar política Sino cambiar de principio Sea un poco Enloquecido Pero bueno Yo creo que Dentro de la posición Que tiene Y está manteniendo Con cierta coherencia Contempla la posibilidad De pactar con el PSOE Por lo que había hecho En Andalucía Y como un espacio De centro izquierda Ocupando la posición central Con una izquierda Con un PSOE Que supongo que espero Que el ciudadano Exigiera el tributo De que cuidado Que España Es una cosa muy seria ¿Qué le parece ¿Qué le parece esta estrategia De cómo han llegado Al poder en Andalucía Que parece que quieren Replicar en otras Lo digo porque Están las elecciones A muy pocos meses Parece que ellos PP, Ciudadanos Evo Pretenden replicar La misma fórmula Bueno Cuidado con cometer Una cierta falacia retrospectiva No es que lo planearan Y sucedió Es que sucedió Y no se han encontrado Más remedio que hacer esto Es decir que no es Que hubiera una estrategia Que ha colocado a Ciudadanos También en una situación Muy extraña Sí, que desde luego Pues con las reservas Que ha hecho Ciudadanos Especial con respecto a Vox No se ha sentido cómodo Seguramente Ciudadanos Hubiese preferido Pero vamos Este también es un género Que no me interesa mucho Cultivar Pues ponerse a lo mejor Postor entre unos y otros Que hubiesen sido el PSOE Y el PP Seguramente Ciudadanos Vamos, Andalucía Necesitaba saneamiento Eso era obvio Y cualquiera que haya pasado Alguna tarde por allí Lo ve, ¿no? El grado de corrupción moral Y de presunción De patrimonialización Del poder político Algo verdaderamente sordido Entonces Yo no sé Si hay una estrategia O simplemente A la vista de los resultados Se ha actuado de ese modo El problema con las coaliciones Es que nadie puede Por anticipado Presentar, decirlas Porque entonces El votante Se rebota Esto sucedió Desgraciadamente Uno de los mayores Infortunios políticos De este país Cuando Mayor Oreja Y Nicolás Redondo En el país vasco Hace ya muchos años Sancionados Por mi gran amigo Y héroe moral Fernando Sabater Les animó A unirse frente al nacionalismo Por muy poquitos votos De competencias Pero estoy hablando Estoy hablando de mí Por parte del Estado En sanidad En educación Y en algún otro caso Y ordenar las cosas Con cierto criterio fiscal Pero ese proyecto Lo tenían que hacer Entre los grandes partidos Y desde luego No sentirse obligado A pactar con aquellos Cuyo objetivo Es destruir el país Y es que eso No cabe en cabeza humana Que es lo que ha hecho El racionalismo ¿Qué le parece Esto de que Los líderes políticos Hagan más En estos momentos Hagan más Política de Twitter Política de televisión Que en el propio Congreso de los diputados Porque parece Que hay muy poca vida Parlamentaria A mí me parece mal Pero es que El mundo es así Es decir que Desgraciadamente Yo Vamos Voy a hacer una declaración De amor Yo he sido muy anguitista Anguitista Era un señor Que anguita Tenía un propósito Ir al Parlamento Argumentar Exponer Razonar Su programa 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 Era decir Razones Razones No me vengan Con etiquetas Pero eso es devorado Por una maquinaria política De la que Que es la democracia moderna La democracia moderna Yo no sé Si es una buena solución Para los problemas Que tenemos Esto es algo Que cuando uno No está haciendo política Sino dedicándose A la reflexión política El votante es miope Él solo piensa Es como el niño Que prefiere Un caramelo ahora Cinco mañana Y entonces Ese tipo de Miopía política Alienta comportamientos Irresponsables Y eso ha pasado Frente a la crisis A los ciudadanos Tú no ganas las elecciones Diciéndole a la gente Que se van a tener Que enfrentar A un reto real Prefieren engañarse Entonces Ese es infantilismo Propio del ciudadano Y esto es algo Que observaron los clásicos Desde Schumpeter Pero que la moderna Teoría política Comprobado El ciudadano Es bastante Inútil Y entonces Lo ideal de las instituciones Es encauzar Una ciudadanía infantil Para buenos resultados Pero es muy miope Entonces Seguramente Estas son las reglas de juego A mí no me gustan Pero hay que jugar con ellas ¿Es usted un socialdemócrata Desencantado? Bueno Yo soy un tío Bastante optimista Pero sí Yo soy Yo vamos Lo voy a decir De la manera más rotunda Yo me considero Un comunista Lo que pasa Que la palabra comunista Ya quiere un sentido Que no me quiero reconocer en ella Yo creo que Si el comunismo Es lo que se entendía A principios de los años Del siglo Ya digo Una sociedad Donde cada uno Puede plenamente desarrollar Su libertad Y su proyecto de vida Eso es lo que yo me reconocía Ahora eso ya no significa nada Ya he abandonado la palabra Pero yo me reconozco La tradición del socialismo Que creo que todavía Puedo rescatar esa palabra Definiéndola yo con precisión Y que la sociedad la entienda ¿Por eso está tan dolido Con la izquierda? Bueno Estoy dolido A mí la izquierda Me trae sin cuidado A mí lo que me aspiro Es una sociedad igualitaria Donde la gente Pueda plenamente Saber a sus puestos de vida Sin estar atemorizada Por el poder despótico Bien del dinero O bien de las instituciones Entonces Si la izquierda Abandona ese proyecto Pues si un día Me encuentro Que el PP lo defendiera Ahí estaría yo Lo decía Sark Donde la razón Decían los clásicos Donde la razón la lleve Sark decía Perdón Camil Decía Si un día Yo soy de izquierdas Pero si un día La derecha tiene la razón Allí me encontrará O sea Yo no estoy comprometido Esencialmente Con ningún Esto es poco importante Lo que yo puedo decir Pero Si he de definirme Políticamente Ese es mi horizonte Una realización Del proyecto ilustrado Que en que ha encarnado Históricamente La izquierda Una izquierda Que puedo definir Conceptualmente No la izquierda O sea A mí que venga a Podemos Y a esa izquierda Eso me trae sin cuidado Yo estipulo Yo estipulo Y creo que hay unas ciertas ideas Que son esas Y luego ellos Pues también los nazis Se llaman nacionalsocialistas Igual ¿En qué? Entonces Yo creo que ese proyecto Es defendible Y además Es más compatible En una sociedad Con los retos Que nos vamos a enfrentar Que son casi todos Planetarios Y muy serios Y eso Y eso la izquierda Tiene respuestas Que puede dar La otra cosa Y ese es el verdadero problema Es como eso Lo cuaja institucionalmente Es decir El mercado Hay que defenderlo Hay que ver los límites Del mercado Los mecanismos De decisión democrática Pero los mecanismos De decisión democrática Alientan Comportamientos populistas El populismo De la democracia Es mucho más Que los populismos Circunstanciales De ahora Es el infantilismo Del que le hablaba antes Entonces Creo que fue Juncker Quien dijo en un momento Sí, sí Sabemos cómo salir de la crisis Lo que no sabemos Es cómo salir reelegidos Después Si hacemos lo que tenemos que hacer Eso Extendido a un problema general Yo creo que es un problema real De la izquierda De decir Tenemos estos proyectos Pero estos proyectos Es muy difícil En el mercado político Que resulten ganadores Porque la gente Bueno Por una miopía del votante Que es razonable Que es explicable Al menos Vamos terminando Pero El asunto catalán Evidentemente Va a marcar la política En los próximos meses Española Y posiblemente En los próximos años Parece En estos momentos Parece que no tiene solución Gobierne Quien gobierne Realmente ¿Cuál tendría que ser El germen Para que empezara Se pudiera empezar Un diálogo O una O una especie De solución Vamos a ver Es que el problema catalán Es que si usted me dijera El problema del racismo Sí que lo hay O el problema del sexismo Sí que lo hay Que hay que combatirlo Entonces tú tienes que diseñar Las instituciones Y aquí no hay mucho Que inventar Si tú tienes incentivos Para En tu propia comunidad autónoma Ganar elecciones Diciendo que consigues cosas Y además No tienes que responder Ante un electorado Como el resto de España Porque yo Con mi propio chiringuito Voy ganando Entonces esto Esta estrategia ganadora Para el nacionalismo Para cualquier comunidad autónoma Porque el problema Que vamos a tener Es que se va a producir En cualquier comunidad autónoma Se está produciendo Entonces tú lo que tienes que hacer Es diseñar reglas de juego Diciendo Oiga Reglas de juego Consiste Tú tienes tres posibilidades O bien Combatirlo ideológicamente En disputa de ideas Segundo Prohibirlo O sea Hay proyectos políticos Que son En España No tenemos una democracia militante Pero si hay En Alemania O en otros sitios En ciertos proyectos políticos Por ejemplo Independentistas Estarían prohibidos A mí no Yo soy De la idea de debatirlo Y luego El otro problema De incentivos Usted quiere presentarse Al Congreso A la primera cámara De acuerdo Pero la cámara En parlamentaria Tiene que ver Con los intereses generales Por tanto Usted tiene que conseguir No sé Presentarse En cinco o diez Comunidades autónomas Con un mínimo de votos Un diseño institucional No Porque es razonable Que usted Si va a defender El interés general No vaya a defender A los de su pueblo Usted no es un embajador Sino que diría Burke Un clásico Sino que usted Es alguien Que va a hablar Del interés general Y por supuesto Se levantarían Y dirían La ley electoral Nos perjudica Electoral O cualquier otro Pero al cabo De un tiempo Eso cambia Porque uno sabe Que quiere jugar Y tiene que jugar Con las reglas que hay Porque como decía No hay realidad demográfica Ni hay injusticia Ni hay realidad social Ignorada Entonces lo que uno Tiene que dar Es cauce Al espacio natural Y luego si En el senado O donde hay Una cámara territorial Pero bien por la batalla ideológica Plantearlo Sin complejo Vamos a discutirlo Vamos a discutirlo Pero es que es como Empeñarle a decir Que usted está haciendo Políticos insensatos Viene a través De una sanción moral De determinadas cosas Pero no Esta idea De que esto es un problema La conllevancia Orteguiana Como si esto Tuviéramos que No No hay un problema catalán El problema catalán Es el nacionalismo No Cataluña Entonces lo que hay Que hay que combatir Es el nacionalismo Para solucionar El problema catalán Lo que hay que combatir Es el nacionalismo El rol es aceptar Que la descripción Nacionalista Del problema Es el problema catalán Porque el nacionalismo Se presenta como Alguien que genera Genera problemas De los cuales vive Y ahí se presenta Como solución Y eso no hay modo De pararlo Vive del problema Es insaciable Basta con que No, no Hasta ahora Su estrategia era ganadora Tenía dos opciones Decía Bueno Me dan algo a cambio O a la independencia Claro Eso siempre Para adelante Porque entonces Siempre vamos Damos algo a cambio Vamos a dar un día a cambio Hasta ahí dices No, no Quieto parado Ustedes van a perder Lo que han alcanzado Y entonces ya Van a reconsiderar El juego de retribuciones Pero si no Esto es una estrategia ganadora Cuyo punto de equilibrio Siempre inevitablemente Es la independencia Porque es cada vez Un poquito más Ese es un partido Que todos jugaríamos Y dicen Usted juega Pero siempre gana Entonces Nunca se acaba Señor Ovejero ¿Por qué cree Que lo llaman fascista? ¿Por qué no les dice Lo que quieren escuchar? Sí No lo sé Hay gente pato Pero bueno No es Se oye los antifascistas Aquellos que No lo sé Porque no No tienen Porque no se han leído Mis libros Y además Esta palabra fascista Tan utilizada Hacía muchos años Que no la utilizaban No, pero No se crea Es un fenómeno Vamos Yo estoy bastante Teniente El mundo cultural Norteamericano Y este es un fenómeno Bastante generalizado Hoy la intolerancia Está en manos De la izquierda Y pasa en las universidades En las universidades Norteamericanas Hoy hay un grudo Un pensamiento Con maneras reaccionarias Prohibicionista Crítico Con la libertad de expresión Que se está apelando La identidad Que se está apelando A acusando A los que tienen Una actitud liberal Como la que yo tengo En el sentido De respetar Y discutir las ideas Como comportamiento fascista Los antifascistas Son los fascistas De antes En sus maneras En su disposición A callar Pero vamos Realmente No me preocupa Pero sí que Me preocupa Como decía El mundo intelectual Aparte de la reflexión Del libro Este último que saqué Tiene que ver con eso Con una izquierda Que se ha vuelto intolerante Que no acepta La discrepancia Y además Está dispuesta a callar La verdad El conocimiento científico Consolidado Hoy Si no gusta Si se parece Porque es una falacia Si parece inmoral Y no tiene sentido Porque es verdadero o falso Pero no moral o inmoral Entonces es mejor prohibirlo Y ese oscurantismo Hoy lo alienta a la izquierda O pensamiento a la izquierda Frente a la cual Yo he tratado Modestamente De revelarme Señor Ovejero Le damos las gracias Por su opinión Una opinión Muy discrepante A otras No, no creo que sea Tan excepcional Creo que hay gente Pero en cualquier caso Le damos muchas gracias Y que bueno Que tenga usted un buen día Igualmente Bueno, pues espero que Vale Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video